Petro arremete nuevamente contra Vargas Lleras por la nueva EPS. El presidente Gustavo Petro lanzó una nueva crítica contra el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, esta vez centrándose en las deudas acumuladas por la nueva EPS. Petro acusó a Vargas Lleras de ser el responsable de la crisis financiera que enfrenta la nueva EPS, generando nuevas tensiones entre ambas. La nueva EPS, manejada por la familia Vargas Lleras, ocultaron 5,5 billones en deudas mientras hacían gastos billonarios innecesarios, denunció el presidente Gustavo Petro este viernes 31 de mayo a través de su cuenta de ex. Esto debido a que durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, el Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, presentó un informe preliminar que confirma las preocupaciones de Petro. Según Leal, nueva EPS acumuló deudas por 5,5 billones de pesos desde 2019, ocultando facturas que no fueron legalizadas. Este descubrimiento ha sido reportado a la Contraloría, que está trabajando en la verificación de estas cifras. Germán Vargas Lleras no tardó en responder a las acusaciones de Petro, calificándolas de impundadas y malintencionadas. A través de sus redes sociales, Lleras le pidió al mandatario no justificar la crisis de la salud ni echarle la culpa a los demás por lo que está haciendo su gobierno. El ex vicepresidente indicó que Petro y su gobierno son los únicos culpables de que en 2023 las aseguradoras perdieran 2,1 billones de pesos y que esa cifra se acumuló en un total de 6 billones. Son ustedes quienes se apoderaron de la nueva EPS, Sánica, Compensar, Ahora Sura y 5 más intervenidas. Su gobierno fue el que permitió que la salud de los maestros colapsara. El mismo camino que nos espera a los 34 millones de colombianos que hoy estamos a merced de su gobierno. Lleras le explicó al presidente Petro que rectifique sus afirmaciones. No tengo ni ha tenido en mi vida vínculos con ninguna entidad del sistema de salud como para recibir de parte suya semejante agravio que solicitó sea rectificado.